bueno en este vídeo vamos a ver cómo escalar o agrandar un objeto lo primero que tenemos que hacer es activar el manipulador de escalado o agrandados se encuentra en la parte inferior debajo hacemos un clic y como pueden observar los tridentes tanto para el eje zeta que es el azul el eje y verde y el eje x el color rojo los tres van a mostrar un cubo en los extremos para agrandar por el eje x arrastramos ese cubo con el botón izquierdo y lo podemos ir agrandando para agrandar por el eje y del mismo modo arrastramos el cubo y para agrandar por el eje z del mismo modo arrastramos hacia arriba o hacia abajo el cubo bueno voy a presionar con tu seta para regresar al cubo original podemos agrandar proporcionalmente nuestro cubo haciendo uso de una tecla particular que es la tecla s de scar en inglés presionar la tecla s parece este símbolo sí y podemos agrandar proporcionalmente el cubo una vez que tengamos el tamaño deseado y vamos aquí hacemos un clic y listo el cubo queda agrandado muchas gracias por ver este vídeo hasta la próxima gracias por ver este vídeo